Te voy a mostrar todo lo que hice un día en el rancho con mi papá y mis abuelos No sé si te interesa ver lo que pasa en un rancho Pero en este momento te mostraré todo lo que yo hice Como pueden ver comenzamos llevando unos ladrillos a un ojo de agua que está en una bajada Ahorita vamos a pasar por el falsete, pero ya que vean al llegar a la bajada Y si se le fue, pero no encima, pero de que la carretilla se fue, si se fue Ven, se los dije, la carretilla si se fue, pero los ladrillos más que nada la carretilla quedó ahí Así que ya después de haber bajado todo eso que fue un pedo Tocaba ir a comer y después de comer o antes de comer ya ni me acuerdo Me puse a grabar los becerros para que puedan verlos más de cerca O más que nada lo chido que se ve con la cámara Y al parecer la cámara se exagera un poco como se ve todo Porque se ve demasiado increíble Y por cierto, los becerritos no me quisieron hacer mucho caso Conce, digo becerritos, no se ven ahí, pero si había Esas son vacas Ya después del descanso y la comida y grabar vacas y becerritos Mi papá quiso hacer un tablón así que yo lo acompañé Prácticamente no le sirve para nada ahí, nomás estorbando Pero de que grabé y se vea chido también Ya después de hacer ese tablón Mi papá quiso que nos lo lleváramos a la casa Y ahí nos ven Casi, casi Llegamos Pegamos arriba Ya de ahí ellos fueron a acomodar unas mangueras Así que yo los alcancé porque me fui más tardecito Para poder alcanzar a grabar un poquito con la cámara y conmigo Vamos a meter Vamos a meter Para alcanzar los vamos a ver ya aquí me puse a velar con mi sombra unas batallas de baile de quien ganaba y aquí me puedo ver cargando unas mangueras porque ya ven que alcance a mi papá y a mi abuelito y a mi abuelito iba cargando esa manguera pero como yo andaba bailando era mejor que anduviera ayudándole a cargar la manguera porque creo que es más de servir que andar bailando con la sombra encontré unas de esas bolas de ava o unas bolas de ava esas cosas y parecía que andaba jugando con maracas entra mi fiesta y admiran el paisaje como se ve ya de ahí tocaba ir a la casa de un tío a revisar algo que iba a revisar mi papá pero en eso nos encontramos con que había unos un árbol de carambol y pusimos a cortarlo unos cuantos así que ya podrán ver como puede que lo soltamos ay que bueno está en tu pie y está buenísimo ay ahí te va ay ya después oscureció y ahí íbamos bien contentos con nuestra cubeta de carambolos y hasta un papel que nos encontramos por ahí así que supuestamente ya todo había acabado pero ya cuando íbamos de regreso a las casas al salir ya para la carretera la camioneta se descompuso y no nos podemos ir no lograbe eso pero les voy a mostrar como no la trajimos aunque eso será ya para otro día fue ponerle un fierro amarrado y jalarla con otra camioneta para que así al frenar y al acelerar se jalara normal como si fuera un tirón pero no es un tirón fue algo más sencillo y más rápido pero eso fue hasta el otro día y así ya fue todo lo que pasó en ese día otras cosas las omití pero bla bla luego les voy a ir a ese video de cómo se ferró bien la camioneta para que si les gustaron las tomas así que bye vamos a ver no 蹬os vamos a ver no no Gracias por ver el video.